Música Ese diablo querés que pegue, yo me esfuerzo por no pegar Ese diablo querés que pegue, yo me esfuerzo por no pegar Diablo no te metas conmigo porque Cristo conmigo está Diablo no te metas conmigo porque Cristo conmigo está Ese diablo se va corriendo cuando mira a Cristo venido Ese diablo se va corriendo cuando mira a Cristo venido Tiene miedo que Jesucristo lo destruya con su poder Tiene miedo que Jesucristo lo destruya con su poder Música Hoy amigo lo que te ofrece es Satanás y mi buen Jesús Hoy amigo lo que te ofrece es Satanás y mi buen Jesús Jesús te ofrece la vida eterna, Satanás la condenación Jesús te ofrece la vida eterna, Satanás la condenación Música Ese diablo se va corriendo cuando mira a Cristo venido Ese diablo se va corriendo cuando mira a Cristo venido Tiene miedo que Jesucristo lo destruya con su poder Tiene miedo que Jesucristo lo destruya con su poder Música